hey hola chico chicas bienvenidos a oxígeno not included muy bien gente estamos en el capítulo número 46 ciclo 855 después del directo y hay que hacer un par de reparaciones obviamente mientras seguimos obteniendo el oxígeno líquido necesario correcto bueno ahora mismo estamos se están cargando los cohetes ya vamos a hacer el siguiente despegue el despegue va a ser para los planetas de los 50.000 realmente aquí tengo tres planetas posiblemente solamente pueda mandar dos por ahora y el último o el tercero que vamos a intentar construirlo por aquí si es que podemos o tenemos tiempo en este capítulo ok momento un segundo ok perfecto entonces qué vamos a hacer por aquí vamos a agarrar y vamos a reparar aquí una cosita que habíamos que había visto realmente en el capítulo anterior y a simplemente construir un sistema acá un poquito más automático aquí la automatización está bien pero hay una pequeña falla que me di cuenta recién en el directo porque el cohete cuando regreso no funcionó correctamente bien entonces lo que vamos a hacer primero que nada va a ser romper la memoria y togling que tenemos por aquí para que esto funcione correctamente bien esta memoria y togling no es que la tengamos que romper porque si sino hay que trasladarla un bloque más para aquí básicamente para que tengamos espacio para poder construir ciertas cositas que vamos a necesitar ahora mismo también también lo vamos a poner con prioridad máxima si lo van construyendo los duplis perfecto aquí ponemos la memoria y togling y bueno qué por qué cuál era el problema o qué era lo que pasaba por aquí bueno el problema realmente es bastante simple es que cuando el cohete regresa no tiene no tiene forma de auto apagarse entonces lo que vamos a hacer es agregar esa forma para que se auto apague porque rompemos esto porque lo construimos de vuelta en realidad lo que vamos a hacer es construir aquí un sistema para que se apague normalmente en a expensas de esto porque si no cuando está regresando el cohete esto se lo realmente si bien lo abre al mismo tiempo esto lo cierra el toque entonces esto apenas se abrió se empieza a cerrar entonces el cohete llega y rompe toda la puerta claro porque esto no podemos nosotros automatizarlo aquí no le podemos poner unos segundos porque no sabemos realmente cuando un cohete va a llegar a veces llega muy rápido o se llega muy lento y eso depende del cohete en sí entonces para más o menos automatizarlo y hacer que cuando recién caiga a esta zona el cohete recién lo apague y no lo apague antes entonces vamos a hacer una zona aparte por acá la zona parte va a ser bastante simple vamos a agarrar una puerta no vamos a agarrar ponemos prioridad máxima para que lo construyan rápido vamos a poner un sistema así directamente y acá vamos a colocar bueno el sistema correspondiente para todo esto esto hay que repetirlo dos veces obviamente aquí vamos a hacer así acá hacemos un puente que es donde va a saltar y lo va a reiniciar bien a diferencia de esto como tiene una puerta no entonces va a funcionar al revés y acá el auto apagado va a ser exactamente igual que como lo tenemos aquí solamente que con materiales más en realidad solamente con una puerta no entonces esto se va a pagar solamente en cinco segundos y esto también cero uno podemos ponerle por ejemplo un segundo puede ser o cinco segundos o dos segundos no sé no importa que es el tiempo suficiente como para que el sistema se pueda resetear todo lo que tenga que hacer bueno aquí abajo hay que hacer exactamente lo mismo o sea con este sistema de aquí hay que hacer exactamente lo mismo lo único malo que creo que no tengo espacio o si tenemos así creo que tenemos acá un poquito de espacio tenemos mamá mía ok ponemos así acá iríamos colocaríamos la puerta no correctamente y simplemente por aquí hacemos el mismo trámulo solamente que esta vez tenemos un poquito menos de espacio así que hay que hacerlo un poquito más apretado solamente bien ponemos así tiki 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 a cinco segundos como tiene que ser esto por suerte puede pasar por abajo y con una puerta con un puente lo matemos lo metemos por aquí y listo lo dejamos en prioridad máxima para que los duplicantes lo terminen de construir lo más rápido que puedan y vamos a ir a lo siguiente lo siguiente que es lo siguiente es esta zona de aquí este último escáner espacial que tenemos en este lugar va a escanear lo que es lo que es lo que sigue digamos a todo esto que tenemos en el lugar a qué me refiero con lo que sigue cuando construyamos acá el tercer cohete que va a ser con oxígeno líquido en realidad vamos a utilizar eso y el cuarto escáner espacial que tenemos aquí que ahora lo vamos a poner en funcionamiento vamos a poner esto así y acá vamos a cambiar baldosas por baldosas de de hierro o poder ser de la amalgama de oro realmente cualquier baldosa viene igual lo cambiamos por acá más que nada para que pueda transparentar y puedan pasar el tranquilamente los el cómo decirlo la visión acá nuestro amigo damián se va a quedar sin nafta no sé si va a caer o se va a quedar atrapado ya lo veo que se va a quedar atrapado hay acaba de caerse y se acaba de quedar atrapado perfecto es que también eres hijo hijo eres espectacular eres muy muy especial hermano eres demasiado especial damián y ahora cómo te saco yo de acá contame vos contame cómo te saco de aquí no hay ni siquiera materiales para ayudarte a salir de acá dios santo bendito cómo puede ser que no tengas una conciencia propia que te diga bueno hasta aquí no más y me voy ay dios santo a ver cómo vamos a hacer para sacarlo de acá es que ahora mismo saben que me da ganas de que se muera ganas de matarlo porque realmente a ver tiene poco oxígeno bien no puede salir por ningún lado de esta zona la única que me queda es que agarre y le pida a los duplicantes que empiecen a construir por acá granito tenemos pero es son mínimas cantidades de granito realmente no es tanto roca ignia como hago para sacarte a cada me antes y me explica me por favor decime cómo te puedo sacar de aquí cuánto eterno tenés dos mil dos quinientos no encima es nada de término ni siquiera para construirle un ganty aquí para que pueda cruzar y saltar a ver si podemos hacerle un ganty por lo menos qué tipo por dios de no la no me la viene liando desde desde tiempos inmemorables bien vamos a poner acá prioridad nueve solamente que vengan a construir el ganty de acero la tene vas a tener que esperar acá ya que estás ponete a acabar ponete acá ponete a hacer algo por lo menos saca de este regolito de aquí no esto por favor esto no voy a poner prioridad nueve quiero que hagan este este ganty cuánto tenemos acá tenemos 50 kilos de termión no es poco no esto no esto no esto no aunque rompe solamente hasta ahí porque lo otro lo necesitas para salir vivo de acá vendrá alguien a construir leo también estará arraigado a la muerte bueno 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 ahí viene ahí viene ahí viene tu salvador ahora sí también también me cago en todo ahora te venís a acostar si tenés un fuck me vamos a poner también acá para que no se duerma empezamos bien gente empezamos muy bien o sea ya mismo empezamos de 10 ahí está se puede ir lo peor todo es que esto es no sé no sirve para nada básicamente bueno acá que vaya corre 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 no tiene problema porque acá no vaya se recarga me deja vacío totalmente el exotraje y ya se va con un exotraje con mejor con mejores cositas bien te movemos de vuelta por acá hay damián hay damián hay damián ok bueno entonces reparado el sistema este ya lo tenemos todo perfectamente listo ok la idea sería que funcione en cuanto el cohete despega recién no ahora que está que tiene un puntito acá sino que acá en este momento estaría reseteado a cero entonces esto lo colocamos en dos justamente todo esto tiene que estar colocado en dos en realidad todos todos perfecto y vamos a resetear el contador porque no hace falta que esté colocado ahora mismo en nada ahora cuando empieza a funcionar es cuando realmente vamos a necesitar el uso de todo esto segunda cosita aquí teníamos muchos muchos meteoritos que caen y realmente joden muchísimo entonces vamos a construir directamente aquí una puerta búnker que la voy a hacer que funcione directamente con este space scanner en realidad con este ok vamos a poner así ya por algo está construido esta así que vamos a utilizarlo ya que está construido lo podemos utilizar de con hierro no hace falta que lo hagamos de acero porque realmente no va a llegar hasta este lugar y acá simplemente creo que sería en la cuarta en el cuarto bloque sería por aquí que iría en la puerta búnker tranquilamente esta puerta búnker obviamente que nos va a servir para que puedan para que los escáneres de más o menos funcionales podríamos construir otro más aquí al lado también con cuatro la verdad que se puede así va a tener un poquito más de escaneo en esta zona muy muy tranquilamente incluso se me hace que debería hacerlo el problema que tenemos aquí o sea que yo no lo quiero hacer justamente por eso es que el regolito cuando abramos esta puerta regolito va a caer y me va a inundar este escáner espacial y así constantemente me va a inundar poco a poco todos los escáneres espaciales que vayan y directamente el regolito me va a tapar también la visión así que tampoco tendría mucho sentido tenerlo en cambio si lo tenemos abierto el regolito va a tener una un pequeño una pequeña distancia vamos que va a ser ésta que va a demorar bastante y por lo menos llenarse hasta esta parte incluso acá podemos construir un un robo miner que nos va a ayudar a eso y listo perfecto bueno segunda cosita que tenemos que mejorar aquí porque es otra cosa que estaba está mal construida es el uso aquí de los gantry porque los gantry se rompen bien porque porque solamente están funcionando cuando cuando el cohete despega no están funcionando cuando el cohete vuelve también entonces para hacer lo que funcione en las dos en los dos casos hay que sacar la señal desde aquí o sea desde aquí y bueno esto es bastante simple es simplemente agarrar llevar la señal yo creo que si lo uno por acá directamente me va a dar un error en la memoria tógrin así que para evitar más más que nada ese error es bastante raro en realidad que aparezca y además tenemos justo acá el esta señal primero que nada vamos a destruir la el cable lógico vamos a ver desmantelar con prioridad máxima y aquí también el cable lógico desmantelar con prioridad máxima ok y bueno pasamos a construir entonces el otro cable lógico que vendría básicamente por aquí haría un puente y se metiera en esta parte ya lo tendríamos perfectamente listo esto funcionaría perfectamente bien acá está por despegar el cohete perfecto esto nos va a dar energía calculo si mientras más energía tengamos acá es muchísimo mejor ok por acá entonces ya tendríamos todo el sistema muy pero muy bien bueno acá solamente hay que esperar hasta que los duplicantes terminen de construir acá dragón se está muriendo de hambre no sé por qué y acá lo que faltaría también que me estoy dando cuenta es la bajada de electricidad para este último sistema vamos a hacerlo con hierro acá ya no hace falta que lo hagamos con acero porque realmente no hace falta esto iría aproximadamente por aquí lo dejamos con prioridad máxima para que vengan todos los duplicantes a construir no solamente vengan unos cuantos quiero que todos estén trabajando a tope a tope de pagua además así apuramos un poco las construcciones estas que tenemos en el hogar y listo ya con esto lo tendríamos perfectamente solucionado todo el problema este que tenemos en cuanto a la automatización de los cohetes aquí abajo ahora mismo vamos a empezar a reparar esto vamos a pedir que vengan a acabar este lugar podría construir como dijo un robo miner ahí me parece que sería lo más lo más útil pero bueno acá por ahora con que se llene todos los cables con materiales suficientes estaríamos más que listos acá vamos a construir un pequeño una puerta bunker y con eso más o menos estamos perfecto bien ahora vamos a cargar entonces los cohetes porque vamos a mandarlos al planeta de los 50 mil cuánto necesitamos aquí si bien creo que lo mandamos con 900 cuando mandamos a los otros después en este le subimos 200 más o sea fuimos 1100 aquí creo que hay que subirle no 200 sino 300 calculo porque creo que ya tenía unos unos 30 ya unos 3000 y algo de sobra entonces vamos a probar directamente aumentándole a 1400 ok acá ya tenemos 200 más 900 1100 así que lo aumentamos 500 ok para aumentar esos esa cantidad necesaria aquí también le vamos a poner unos 500 más y ahí ya estaríamos aquí tenemos bueno todo esto falta que se carguen y acá la auxilita hay que aumentarle también a 1400 ya lo vamos a poner a prueba eso pero no quiero que termine de construir toda esta zona acá está damián de vuelta pobrecito también creo que le faltan un par de neuronas a damián acá ahora le va a pasar lo mismo a dragon voy a poner en prioridad 9 esto ya me lo veo venir me lo veo recontra venir me lo veo súper a ver la con la con el por favor sal de ahí salí 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 de ahí uuuh menos mal menos mal que saliste menos mal que saliste ha hecho un estropicio en dragón bueno no importa no importa no importa no importa acá todo el estropicio que hacen todo el agua termina cayendo por acá saben que es lo más gracioso que si bien acá tenemos gérmenes o sea se contamina un poquito de gérmenes a la larga terminan muriendo se había contagiado aquí la parte de gérmenes y termino bueno ahora era esta parte que teníamos contagiada y ahora tenemos esta zona medio extraño no pasa que el agua también está quieta no se mueve mucho igual bien acá la energía la estamos brindando perfectamente creo que no tenemos vamos a contar más o menos el hidrógeno porque no voy a hacer que tengamos pérdida de hidrógeno por acá es muy probable 400 474 kilos de hidrógeno vamos a ver si tenemos pérdidas en ese lugar o no bien investigaciones yo creo que ya tenemos todo investigado pero vamos a pedir a los duplicantes que sigan investigando más que nada los planetas ahora tenemos al gigante de helio este va a traer mucho hidrógeno agua ni obvio ok habría que ver qué más me trae por acá acá también tenemos bastantes cositas buenas vamos a pedir que analicen este más creo que lo si los telescopios están perfectamente libres así que pueden venir a analizar tranquilamente y sin problemas esta zona ok acaban de recoger a cero no sé por qué pero acaban de recoger a cero bien vamos a agarrar entonces los cohetes y vamos a pedirle a los duplicantes que se metan a esta zona o no no todavía no mejor vamos a agarrar primero que nada ponemos a este primero le vamos a colocar para que viaje a este planeta ok ya este vamos a seleccionar le para que vaya a este de aquí los dos son iguales son dos de hielo creo esos estrelladitos así que no vamos a tener ningún problema y acá hay que cambiar entonces a 1400 una vez que cambiemos esto y por acá también entonces la cosa va a cambiar un poquito tenemos disco gel no a veces me da miedo que desaparezca ese disco gel ok 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 mckay estoy viendo un pequeño no es un pequeño bug o más o menos como que sí pero no tanto ok pasa ahí manda ahí un poco de oxirita no tenemos oxirita no tenemos oxirita tenemos oxirita por acá creo que sí acá tenemos un montón bueno todo esto oxirita voy a poner así para que lo para que lo levanten acá tenemos el shipper este shipper me olvidé de construirle un auto cargador que tenemos que mandar señales para que se venga a vaciar acá eso es lo único que me faltaría construir en este lugar para dejarlo más o menos ya finiquitado no sé si entra acá creo que entra perfectamente y el shipper lo puede agarrar no sí perfecto bueno entonces acá vamos a hacer directamente con amalgama de oro que es un material que creo que tenemos bastante para evitar uy bueno acá no podemos evitar mucho que la oxirita se nos pierda así que vamos a intentar hacerlo como como bien podamos vamos a meter por aquí vamos a hacer entonces el pasaje de la de las señales está por este lugar esto por acá y acá simplemente cuando que siga y que se meta acá vamos a perder un poco de oxirita obviamente pero bueno es lo que hay me gustaría creo que incluso que lo vengan a recoger los duplicantes y lo vengan a depositar aquí vamos a cancelar mejor sean que y vamos a agarrar vamos a poner acá prioridad máxima para que vengan a recoger toda la oxirita que tenemos aquí aquí vamos a dejar abierto para que puedan pasar cuando quieran y aquí vamos a poner en solo barridos entonces de esta manera sólo van a venir a dejar en la oxirita que yo les pida realmente que vengan a dejar creo creo que no tenemos no tenemos ningún otro lugar que tenga almacenamiento de todo o sea aquí en este caso yo voy a poner así vamos a cerrar toda esta parte que no hace falta que esté ahí construido porque creo que si lo hago al revés vamos a perder mucho material ok acá los duplicantes lo que están haciendo esto tiene que estar en prioridad 1 porque me gustaría que lo recarguen los mismos shipper y no los duplicantes pero bueno ya lo recargo el duplicante ok mckay ok creo que están acá llevaron hasta aquí la esto le vamos a poner prioridad 5 y lo voy a vaciar no quiero que vengan a poner más oxirita en este lugar vamos a poner de vuelta así y así deberían venir a ponerlo en este lugar sólo barridos está en la puerta abierta vamos 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 ok ahí agarro un poquito de oxirita se está llevando otra parte quiero ver a dónde se lo lleva porque posiblemente tengamos otra zona habilitada para que vengan a para que depositen oxirita entonces hay que deshabilitar toda esa zona que es exactamente por aquí se vamos a ver mineral consumible oxirita mire incluso tenemos 1560 de oxirita acá bueno la oxirita que tenemos aquí hay que barrerla también prioridad máxima ahora quiero ver dónde se llevan dónde se llevarían la oxirita me parece ultra extraño porque esto está abierto o salvo que esa esa señal que estén agarrando ellos ya sea de antes a ver me la acaba de dejar tirar en el suelo decime que sí y te creo no acaba de dejar tirado en el suelo creo que sí ahora sí están agarrando perfecto me están mirando a poder estar acá me cago en todo pero a ver cuántas cosas tengo con oxirita metidas en todas partes por favor barrer prioridad máxima vamos a ver otra cosa más a otro lugar más no bien perfecto madre mía recojan esto que es mucho oxirita por favor acá hay dos mil kilos ya recogieron todo perfecto entonces ahora sí ya van a poder traer tranquilamente los oxirita este lugar 4260 perfecto bien ahora entonces si tenemos oxirita suficiente aquí calculo que la puede pasar tranquilamente perfecto estoy viendo un pequeño problema que no me está gustando mucho como como se está solucionando esto y es el siguiente aquí veo que los materiales o sea este obviamente cruza para acá claro el material al llegar acá se quiere venir para acá o seguir derecho para acá o seguir derecho y no quiere irse para este lugar entonces aquí se me que voy a tener que cerrar lo sabe tener que tirar un puente y acá hay que ver también de tirar un puente de alguna u otra forma hay que tirar dos puentes para abajo y que toquen esta señal porque si no el oxirita como verán acá se queda medio trabada aquí ahora mismo está para esto está apagado ya superó los 1.400 pero la oxirita que tenemos aquí no se mueve la oxirita lo que tendría que hacer es bajar por acá y bueno y seguir su curso bueno en este caso puede ser porque no hay un puente en que siga si bien este puente es el que ayuda a que siga este lugar aquí faltaría otro puente más en este caso vamos a construir un puente por acá y vamos a romper le vamos a poner prioridad máxima así lo hacen rápido no sé cuánto puede costar un puente de estos está hecho de acero y yo lo hice acá de hierro no pasa pasa que hacer esto de acero me duele en el alma casi voy a hacer la amalgama de oro o de hierro bueno la amalgama de oro directamente acá tenemos la suficiente oxirita acá calculo que estoy hace lleno estaba viendo que se está está metiéndose líquido se está metiendo líquido no 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 está metiéndose líquido pero 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 saben por qué no está metiendo líquido porque esto no se está aprendiendo entonces yo tengo que prenderlo primeramente por acá mandar la señal para que se prenda a este también tengo que hacerle lo mismo mandar la señal para que se prenda porque no está automatizado obviamente no quiero no está puesto para que el cohete vaya continuamente si iría continuamente entonces sí solamente 13 de amalgama de oro es lo máximo que encontraste y ahora sí vamos a ver entonces si está absorbiendo petróleo o no ahí está mandando el petróleo y ahora sí debería poder cargarse sin problemas ahí lo controlla el riel y ahora a ver si esto se mueve aunque tampoco se mueve no mamá mía igualmente ahora tiene que cargarse también por acá lo oxirita los también están en verde de esto estaría mandando la señal por acá aquí correcto esto le vamos a dejar entonces prioridad 8 para que pueda sacarlo y meterlo en este lugar debe ser el problema por el cual no 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 recargaba la oxirita correcto y ahora entonces aquí lo estaría recargando tranquilamente esto ya se recargó tiene 500 perfecto al tener los 500 ya pasa derecho vamos para el siguiente recargue que es éste está aprendido y por qué no está pasando se rompió cuando se rompió esto de acá bueno lo metemos ahí hay que ir a construir este bloque en este lugar acaba a caer la oxirita la supera la cantidad necesaria quiero ver que más o menos vuelva toda la oxirita acá está recargando lo que se puede hasta que se apague obviamente ya tiene los 1400 y listo se apaga ya tiene los 1400 correcto y pasa a derecho a ver quiero ver cómo se está moviendo la oxirita se mueve bien tenemos acá un poco está trabando el sistema por eso están en sus pupos en esta parte pero dentro de todo está bien y ahora sí debería recargar y es entonces tenemos acá 1400 y calculo que aquí ya tenemos listo para para el viaje no destino fuera de alcance what 49.000 y eso que tenemos 1400 bueno vamos a aumentarle cuánto tenemos cuánto es el viaje que tenemos bien vamos a aumentarle 25 kilos más esto te lo había calculado con una wiki todo qué me estás contando vamos a copiar por acá y la copiamos aquí creo que ya recargo igualmente bien bueno acá cargamos esto mandamos la señal verde para que se prenda así manda un poquito de petróleo todo se reseteó todavía no está reseteado ok entonces si no está reseteado estaría verde por acá por acá ok esto es lo que se resetea realmente bien por acá vamos a poner entonces 1430 ahí está pone lo sobrante vamos a ver si con esto llegamos no me estaría saliendo a ver igualmente falta un poco el destino con sí sí yo creo que llegaríamos si le metemos los 30 que faltan creo que le voy a poner 50 saben por qué porque me parece mejor 1450 para cerciorarnos de que esté bien yo creo que 50 kilos es demasiado ya con eso nos vamos a superar bastante pero por lo menos ya nos vamos a quedar tranquilos ahí estamos ahí cae esto y acá por qué no por qué no por qué está agarrando tan poquito por favor 1450 bueno vamos a dejar acá que los duplicantes lo vengan a depositar ya fue acá ya recargamos los 1450 vamos a ver que acá más o menos el cohete esté listo madre mía si nos superamos por 1300 bueno ahora sí lo podemos mandar al sistema dios santo que ingresen que ingresen por favor falta muy poquita cantidad de eso me extraña un poco what qué le pasa acá ahora de repente no puedo viajar tengo una penalización no sé de cuánto y no me está detectando los cohetes ah no acá acá ni siquiera cargó todavía esto momento 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 ah no ni siquiera lo había cargado bueno ahora sí lo está cargando de vuelta perfecto por eso esto no está apagado tampoco o sí no está apagado bueno acá ya lo voy a empezar a recargar tranquilamente ok acá tiene que estar en 1450 pero no me lo está detectando el juego porque no me lo detecta ok bueno acá tenemos suficiente petróleo para todo mientras tanto mientras obviamente mientras estamos hablando y pensando y haciendo todo esto aquí estamos generando oxígeno líquido perfecto bueno acaba de meterse en el duplicante me parece así que esto está listo para despegar sale despegado aquí lo que podría hacer es construir un par de temshave para que dispersen la temperatura de esta zona lo más rápido posible ahora que lo pienso así impedimos también que se nos rompa todo este lugar y obviamente bueno la temperatura se dispersa un poquito más rápido ahora también podemos construir un muro de yeso que eso va a funcionar exactamente igual pero al revés que va a ayudar a que no se caliente tan rápido este muro pero al mismo tiempo cuando se tenga que enfriar va a ser muy difícil que se enfríe ya sabemos que acá la temperatura está en 230 260 300 grados más o menos entonces bueno acá por lo menos a lo que es el super este que tenemos aquí ni lo ni lo movió y ahora ya se metió por acá despega no rompieron nada así que me parece una señal espectacularmente buena correcto bueno acá para terminar de construir esta zona vamos a hacer una puerta no obviamente y acá hay que tener cuidado ahora que me doy cuenta nada pero no creo que hay que tener tanto tanto cuidado ya está la puerta no ahí y ya estaríamos perfecto cuánto de oxígeno líquido tenemos aquí ahora mismo 377 vamos a ponerle vamos a ponerle 400 kilos ok está por venir este cohete vamos a acelerar un poquito su su llegada se nos están por romper acá las zonas de arriba como me duele esta parte realmente me duele un montón miren acá como está de frío y que se me venga a romper ahora y ahora mismo el único el único que está funcionando es este de aquí porque este está ya sobrecargado lo que tendría que hacer acá es construir un ship un cargador de estos vamos a ponerlo por acá por ejemplo no hay que hacerlo lo más cercano posible no hay que hacerlo tan lejos ya estaríamos perdiendo material al vicio voy a hacerlo de término por acá y hago un pasaje así para que pueda darle fosforita y bueno acá la energía que le falta listo ok entonces bueno estos juguetes están yéndose de viaje van a demorar cuántos ciclos 13 ciclos en volver correcto y bueno acá súper refrigerante lo tenemos en 100 menos 194 el oxígeno está entrando perfectamente el oxígeno líquido se está haciendo todo perfectamente también así que no tenemos mucho problema tenemos 400 kilos y subiendo bien 400 por 6 creo que es unos 3 4 5 6 son 2400 kilos nos faltarían 300 kilos más para más o menos hacer un cohete a la máxima potencia que se pueda acá se acaba de romper el bloque y ahora de granito eh ojo vamos a poner roca ignia se acaba de romper y acá se acaba de buggear otra vez la el regolito creo que están justo 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 están en una en un tamaño desde aquí a aquí en un tamaño casi perfecto como para que se bugge cuando el regolito cae y justo lo agarre justo cayendo digamos cuántos bloques son no lo veo 60 casi que está en un bloque justo 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 bien vamos a venir entonces a construir esta zona de aquí esta es bastante simple primero hay que hacer el espacio suficiente vamos a romper acá los 5 bloques vamos a romper 5 bloques y vamos a romper 5 bloques acá obviamente los duplicantes que podían pasar por este lugar ya no lo van a poder hacer tranquilamente aunque pueden venir por acá arriba y pasar si quieren desde arriba sin problemas bien acá están reparando un par de cositas correcto se va a quedar trabado acá siempre muero madre mía mamma mía matenme a ver ponemos escalera por acá por acá para más o menos no no liarnosla mucho vamos a poner así menos mal que este quedó en el centro por si no se iba a quedar trabado aquí también igualmente ya me lo voy a venir que en cualquier momento se va a quedar trabado alguien así que mejor le terminamos construyendo algo y listo bien primera parte vamos a colocar acá el tanque de oxigenación líquida blim segunda parte vamos a colocar por aquí los tanques de combustible de líquido van a ser de petróleo obviamente acá ahí le construye la escalera listo creo que ya se puede ir verdad? si correctísimo bien perfecto acá saben que acaba de pasar? se acaba de bugear no sé por qué pero se acaba de bugear esta parte creo que este bloque lo bugea really? pero si esto lo construyeron tranquilamente voy a poner para que lo vuelvan a construir pero estuvo construyendo eso durante mucho tiempo está bugeado esa parte no puedo creer que la baldosa aislante se haya roto lo que pasa es que las baldosas estas creo que solamente recién hasta los 688 tenía que haberlo hecho de uy esto lo hice con baldosa aislante ah no con rocadiña bueno ya tenemos el tanque de oxidación líquida así que vamos a poner el de combustible ahora a ver si lo construye no no puede construirlo me cago en todo que está pasando acá es como si está bugeado esta parte no y como lo hago? como hago esto ahora mismo? debería cerrar y volver a entrar? me parece que no me va a quedar otra que cerrar y volver a entrar pero está bugeado esa parte bueno lo vamos a dejar así por lo menos hasta que vengan los cohetes o para el próximo capítulo así no tengo que estar cerrando y volver a entrar porque eso es un es mucha pérdida de tiempo bien aquí hay que hacer el mismo sistema simplemente hay que agarrar meter por acá el oxígeno líquido venir por acá que entre después que vuelva directamente y que se deposite en alguna zona donde se va a depositar? no tengo idea porque no lo hice a la zona de depósito de líquidos y tampoco tengo una zona acá de apertura para que caiga oxígeno líquido así que en lo que a mí me respecta creo que tendría que colocar oxígeno líquido en un lugar en buena pregunta dónde lo tengo que colocar? me parece que voy a tener que colocarlo en un lugar donde por lo menos la temperatura no cambie mucho vamos a hacer una pequeña prueba ahora ya que estamos vamos a ver aquí un segundo porque creo que tenemos cables por acá en el centro sí, vamos a romper vamos a poner instalaciones vamos a romper esta parte ok quiero que se abra ese lugar aprovechamos ok, construimos aquí también el otro sistema voy a poner con prioridad 9 para que no se desesperen los duplicantes pondríamos acá 3 lugares y después todos estos 3, 3, 3, 3, 3 vamos a ver si investigaron ya el planeta este no, no lo investigaron ok no sé qué están esperando para investigar esto pero bueno a ver Zeus no está permitido por el horario Zeus no está permitido por el horario ¿es el único investigador que tenemos? no, creo que hay otros ¿cuántos investigadores tenemos ahora mismo en la colonia? creo que está Zeus y me parece que es Zeus Zeus solamente oh my goodness a los pobres es el único que está para investigar aquí y no lo va a ayudar absolutamente nadie vamos a ver si tenemos algún otro que pueda ayudar en la investigación creo que uno de los nuevos podía aquí la roca bueno, vamos a ir poniéndole un poquito a poquito los puntitos habría que esperar un poco más para que gane un par de puntos de investigación pero creo que es el único Maxi no, Maxi no puede necesita hacer otras cosas Maxi Wesker Wesker también podría Foxiger también podría no, pero Foxiger tiene muchas cosas ya puestas y Bob no vamos a esperar entonces hasta que hasta que la roca más o menos aprenda todo lo suficiente no le va a costar mucho ahora mismo solamente está para que haga esto Zeus así que vamos a bajarle un par de prioridades a Zeus y lo vamos a poner solo y puramente como investigador acá lo tenemos como investigador vamos a bajar ganadería y excavar que haga solamente esto incluso también le vamos a bajar el alternado para que nos ayude por acá y el ordenar creo que ahí estaríamos a ver si lo tienen para hacer no hay suficiente oxígeno what se paró el sistema de oxígeno de aquí ah ok nos quedamos sin incluso correcto bien esto creo que está cerrado verdad si acá no queremos producir más algas bueno vamos a abrir esto creo que tenemos algas por ahí déjame ver un segundo si tenemos dos mil kilos de algas a ver si alguien viene a depositar algas acá no sé si van a venir pero me parece que lo mejor antes que estar dependiendo de las algas es directamente sacar el oxígeno desde aquí acá tenemos realmente mucho oxígeno así que lo que voy a hacer es hacer una una pasada directamente vamos a agarrar ponemos así acá que suba me cago en todo se me acaba de mover el la construcción uy menos mal que desapareció ok que venga por aquí que venga por aquí esto está hecho con roca igna bueno 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 vamos a poner roca máfica por esta parte y acá ya como es un vacío entonces si le podemos meter directamente así lo voy a cancelar toda esta parte lo voy a cancelar y le vamos a poner roca máfica así bueno ahora sí a esperar hasta que se termine de construir esto lo más rápido posible nos están viniendo a investigar justamente porque no tienen oxígeno la máquina esa voy a poner prioridad 5 para todo así lo terminan de construir rápido perfecto ok acá ya tenemos entonces creo que más de si tenemos 500 kilos incluso se está generando el oxígeno líquido muy muy rápidamente claro porque ya tenemos demasiado demasiado frío entonces el oxígeno al tocar este lugar al enfriarse rápidamente con el super refrigerante y ya tener acá tanto oxígeno líquido ya la temperatura que toma es obvia muy bien a ver acá lo están construyendo perfectamente a una velocidad espectacular bien me gusta me gusta como están trabajando ahora mismo ok ya tenemos este lugar también construido vamos a hacer el tercer tanque y vamos a seguir construyendo poco a poco se tiene que ir construyendo todo otra vez bien igual el gantry igual la automatización todas estas cosas otra vez se tiene que hacer de paso bueno ya esto lo voy a hacer lo vamos a hacer muy rápido porque lo voy a poner prioridad máxima voy a dejar que los duplicantes lo terminen de construir todo rápidamente ya después yo le voy a colocar los cables y todo lo demás pero no debería no deberíamos tener mucho problema acá que falta falta solamente este bloquecito vamos a desmantelar esto es el último bloque esto no puede mantener por abajo porque está ingresando demasiado calor y continúa ingresando demasiado calor ok ok acá estoy viendo que el calor de aquí esta parte está muy muy caliente pasa que acá también tenemos regolitos demasiada cantidad demasiada cantidad de regolitos bueno acá me parece que lo mejor que podría hacer yo es cerrar aquí por ahora no hace falta que está abierto ya está todo construido entonces pasaría el oxígeno para este lado también perfecto total acá el oxígeno que se utiliza por aquí con el refinador de oxiritan no es tampoco la gran cosa así que nos podemos dar el lujo de que pase bien ahora sí a construir módulos podemos o construir módulos o construir bahías de carga bien y traer algo no sé cualquier lugar ya tenemos investigada esta zona todo este lugar podemos incluso traer un una vaca espacial a ver realmente quisiera traer una vaca espacial realmente realmente me parece que no saben por qué porque no estoy utilizando el gas natural en este en Oceanía es algo más o menos que me propuse a no hacer justamente utilizar el gas natural evitar utilizar ese material porque me parece que es demasiado o sea ya tenemos muchísimo con el agua por eso estoy utilizando más que nada estamos aprovechando el agua es Oceanía así que aprovechamos Oceanía con el agua para que pueda funcionar todo perfectamente aquí también tengo semillas de Dasha dalsalvita esto creo que es no las veo bien pero creo creo que son de no sé si son no no son de Noshbin acá tenemos semillas de cactus no hace falta irnos tan lejos podríamos ir directamente aquí y traer un par aquí también vamos a tener vacas espaciales acá sí me gustaría seguir investigando estas zonas pero quiero quiero que quiero que mi duplicante se ponga la mano a las obras y se ponga a hacer estas cositas como tiene que ser ok ok mis duplicantes acá que están haciendo su trabajo deberían ponerse a trabajar un poquito más serio vamos 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 que se puede acá me está asustando este esta construcción de aquí porque está tocando justo la bajada del cohete entonces no lo puedo cerrar tiene que estar más o menos en este lugar creo que no lo había construido en su momento porque faltaba algo pero creo que va a ser lo mejor trasladarlo para aquí lejos lejos va a ser lo mejor que puedo hacer acá tenemos 583 perfecto estamos bastante bien uy acá el frío cómo estamos 22 grados 28 la verdad que está bastante bien también tenemos 8 kilos de oxígeno igualmente esto todavía ni siquiera empezó a funcionar no construimos acá un sistema tampoco para que funcione ni nada o sea que yo tranquilamente tranquilamente lo que puedo hacer es esperar hasta que esto se sobrecaliente un montón ok hasta que sobrecaliente un montón y directamente agarrar y abrir esta puerta y hacer que todo el vapor se vaya y volvemos a cargar total acá tenemos muchísima sal agua salada realmente estamos para acá también muchísima agua salada así que podemos aprovechar esa agua salada para para evitar que justamente esto nos pueda llegar a pasar bien ahora el problema es cómo controlamos de que le metamos justo 2700 kilos iba a ser un pequeño problema pero bueno vamos a ver vamos a ver ahora mismo estamos con los cohetes a full bien yo creo que pueden ingresar por acá espero que nadie se quede trabado en este lugar espero digo yo pero se van a quedar trabados porque los conozco acá no hace falta que continuamos todo el sistema de auxilita ok no hace falta quiero ver en qué está con prioridad máxima acá hay algo con prioridad máxima que no hace falta estas dos cosas ok listo acá están investigando entonces no? si gracias Zeus era algo que le faltaba pobre bueno ahí lo tenemos perfectamente bien ok que construimos aquí me parece que lo mejor sería construir módulos de investigación módulos 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 intentar a ver hasta cuál es el planeta que más llega si vemos que llega un planeta muy muy lejano entonces solucionamos el problema de alguna otra forma acá vamos a construir otro sistema de auxilita de tanque de oxidación líquida ok poco a poco poco a poco están metiendo los están metiendo los objetos a WTF cuando vuelan pueden pueden atravesar paredes nuestros amigos va buenas escaleras también bueno aquí vamos a construir lo voy a hacer con roca ignia porque resiste un poquito más la temperatura acá seguimos construyendo módulos y acá más combustibles y acá iría el último que sería el de hidrógeno líquido bien pero esto lo vamos a hacer mucho más adelante todavía no lo quiero terminar de hacer por ahí ahora mismo estamos muy muy metidos con lo que es en los cohetes porque la comida en sí si volvemos a la base realmente la base está súper mega autosustentable no creo que le haya que hacerle absolutamente nada realmente la base se auto se recontra autosustenta sola salvo 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 hay que tener en cuenta aquí que en cualquier momento el líquido que tenemos en este lugar se nos va a acabar bien aunque lo podemos recargar con esta parte obviamente acá tenemos muchísimo hierro para hacer acero lo voy a poner así con prioridad máxima continuo digamos para que se pueda hacer todo del acero posible y tenemos 8.3 toneladas de termio que también es bastante ok vamos a ver por acá un segundo seguimos construyendo esta zona perfecto otro módulo más ahí están metiendo módulos y módulos acá cuando yo quiera decir bueno ya está basta no tanto no tanto oxígeno líquido directamente paro por aquí y ya no se entraría más oxígeno líquido igualmente acá cuando tenemos acá tenemos mucho oxígeno así que cuando ya quiera que más o menos recarguemos la oxígeno que tenemos aquí mandamos a recargar acá que tenemos 2500 pasa que esto todo esto se movió por abajo más que nada son para estos cohetes que tenemos en este lugar ok otro más de estos acá lo único malo o no es malo pero va a ser un poco tedioso lo entiendo para ustedes más que nada es que vamos a tener que volver a reconstruir toda esta zona a ver si yo no me equivoco más o menos entraría por acá el sistema perfectamente perfecto y este por aquí aquí ok perfecto bien la bajada de la escalera la hacemos justamente por esta zona creo que es por acá no si 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 esto lo podemos hacer tranquilamente con roca sedimentaria plim plam plum metemos acá un poquito más después podemos cambiar estos módulos obviamente pero en cuando lo cambiemos hay que ver porque también los cohetes en las puertas estas para que entren los duplicantes los gandries que tenemos aquí no van a funcionar exactamente de la misma forma habrá que construir los gandries más abajo solamente eso bien y más o menos acá ya lo tendríamos casi pero casi perfectamente listo ok vamos a ver perfecto bueno falta que construyan las escaleras acá falta que termine esta parte bien vamos a hacer la primer carga entonces ya como tenemos esta parte un poquito más cercana vamos a hacerlo directamente por aquí acá tiene que construir exactamente el mismo sistema que tenemos aquí construido más o menos es el mismo lo hacemos exactamente en los dos bloques por debajo para que justamente no se zampe el toda la temperatura todo el sistema este que tenemos aquí y bueno sería más o menos igual o sea sería construir aquí un puente dos tuberías aisladas principalmente de roca ígnea para evitar que después se rompan y acá con acero todo de acero para evitar también que se sobrecaliente en algún momento en algún momento x bien acá entonces simplemente rompemos esta parte que me parece que hay que falta que rompamos eso y ya lo tendríamos casi listo el líquido entonces subiría a partir de aquí esta recuerden que es petróleo entonces el petróleo va a subir por aquí hasta aquí hasta aquí hasta aquí y se meterá en toda esta zona y ya acá va a tener exactamente el mismo sistema que va a ser uno dos o bueno va a subir uno dos tres tomará el si ya tenemos suficiente petróleo ahí y volverá en esta parte para que vuelva a la zona de petróleo que tenemos sensores líquidos por acá perfecto y bueno acá realmente tiene que ser casi todo exactamente igual que como lo tenemos en la parte de arriba eso es un poquito jodido pero hay que volver a reconstruir todo vamos a poner aquí el interruptor que iría por acá esto que iría por acá y acá simplemente bajamos todo el sistema hasta el hasta esto de aquí acá igualmente se lo podemos hacer directo no hace falta hacerlo tan chueco porque acá como ya no tenemos el sistema de oxilita entonces tenemos un poquito más de libertad para hacer todas estas cosas creo que lo estoy haciendo bien sí 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 lo estoy haciendo bien pensé que me estaba desviando y bueno este mismo sistema hay que repetirlo aquí en el centro muy bien vamos a dejarlo hasta aquí no más este capítulo porque todavía queda un montón de la segunda parte por así decirlo casi el doble entonces imagínense que el capítulo quedaría hiper mega archilargo ok así que vamos a vivir este capítulo en dos partes ya vendrá para el día siguiente la segunda parte donde vamos a terminar obviamente de construir este sistema o este cohete de oxígeno líquido y bueno intentar automatizar todo como se debe en fin que te lo vamos a dejar aquí nomás la y favoritos suscríbanse y nos vemos en un próximo capítulo no se olviden hacer deporte porque nos hace bien a la salud y ya saben que se pueden unir a discord en la parte de abajo de la descripción tienen todas las cosas y también pueden hacer preguntitas consultas o todo lo que quieran para apoyar el canal y obviamente toda mi plataforma en sí en fin nada más bye bye